Entonces, la verdad que no me gustó, no fue buena experiencia y dije, esto ahora mismo no es para mí, es lo que yo estoy buscando. Entonces, era como que necesitaba algo más. Entonces, me acordé mucho del verano y dije, jo, pues la verdad que no me importaría si surge la oportunidad. Y en esas recibí un email de mis jefes que me hicieron una propuesta y dijeron, oye, estamos buscando a alguien, hay este proyecto, ¿te interesaría? Y dije, pues sí. Y aquí estoy. Y la verdad que muy contenta. No sé si Julen y Andrion tienen otras aportaciones o si fue algo parecido a lo de Elisa. Sí, lo mío realmente fue relativamente parecido. Yo sé que tenía vocación de que quería ir por la rama de la salud, eso lo tenía muy claro desde bachiller o incluso desde la ESO. Y lo que también tenía era vocación docente. Entonces, hice mi trabajo a fin de grado de farmacia aquí en la Universidad de Navarra, en el departamento de genética. Y a raíz de eso, tuve muy buena relación, me gustó mucho el mundo de la investigación y dije, bueno, me voy a plantear, todavía me quedaba, digamos, acabar el grado de nutrición. Entonces, tenía un año así para pensármelo y al acabar el grado de nutrición dije, mira, pues este es lo mío. Yo voy a empezar al final para ser docente en la Universidad porque tienes que hacer ese doctorado, eso es prácticamente obligatorio. Entonces, dije, bueno, pues es una forma de ser profesor en la Universidad y además investigar, que la docencia no se entiende sin la investigación. Entonces, fue un poco por ahí realmente. Yo la verdad que soy un poco peculiar en ese aspecto porque yo, por ejemplo, cuando terminé el máster, que lo hice en la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, pues el TFM fue un proceso por diferentes motivos, me costó un poco y terminé bastante quemada de lo que es la investigación. Básicamente porque, bueno, no tuve ningún tipo de seguimiento y me sentí un poco sola y no quería saber nada de la investigación porque tuve una mala experiencia. Entonces, estuve, pues, tocando diferentes ámbitos, estuve trabajando, pues, una temporada en el Museo de Navarra, estuve trabajando en seguimientos de obras, trabajo de campo, pero veía que, bueno, pues que se me quedaba corto, que quería seguir formándome y, sobre todo, que no quería recorrer este camino sola, ¿no?, de formación, sino que quería estar dentro de un equipo de investigación. Entonces, ya llegó un punto, pero, vamos, esto me costó un tiempo y llegó un punto en que dije, pues, creo que la única forma de poder continuar con mi formación dentro de un equipo es a través de los estudios de doctorado y, bueno, estuve dando vueltas un poco por el mundo hasta que llegué a donde estoy ahora. Sí, pero me costó un poco. ¿Y cuál es vuestro día a día? ¿Estáis en vuestro despacho, laboratorios? No sé, quién queráis contestar. Sí, queréis, empiezo yo. Sí que quiero una lanza por el tema de que el doctorado se ve como leer, estar en la biblioteca y nada más. Es verdad que a algunos doctorados no hay otra opción, o sea, es así lo que hay que hacer, pero en el caso, por lo menos mío, del doctorado de la investigación, sí, es leer artículos, por supuesto, al final es tu trabajo, pero es que tienes mil cosas más que eso. El día a día es llegar al laboratorio, empezar a cacharrear, empezar a sacar datos que luego vas a utilizar para tus propios artículos. Tienes que preparar las memorias para las becas. Tienes que preparar exposiciones orales y pósters si quieres entrar en algún congreso, ya sea nacional o internacional. También eres el responsable de las prácticas del departamento. Al final, nosotros damos ante clase a quinto de farmacia y a cuinto de bioquímica. Entonces, hay muchísimas más cosas, aparte de leer. Es un trabajo, lo que ya hemos comentado por aquí. Es un trabajo con un contrato, además, que el Gobierno de Navarra nos permite tener contrato con la propia universidad. Perdón, con un medio fijo, o sea, es básicamente eso. Nadie se crea que es seguir la carrera o algo, vamos, muchísimo menos. No sé si en vuestra labor tenéis también una parte docente de ayuda de prácticas, como dice Julen, o en vuestro caso no. Sí, nosotros también, bueno, yo por lo menos también aquí nos preguntan, a ver, a quién está interesado. La verdad que necesidades hay, entonces si queremos sí que podemos dar prácticas. El año pasado estuve dando eso, pues ampliación de circuitos elípticos y fue una experiencia. Y este año voy a repetir eso con la frase en la ciudad, pero sí. Sí, sí. Puedes salir a la investigación, puedes salir a donde realmente quieras, puedes salir con el grado, incluso aspirar igual a puestos más altos, etc. Pero, en el caso, la idea es seguir con la docencia, pero también tiene que ver, por supuesto, con la investigación. Sí, o sea, en mi caso es un poco parecido también. O sea, al final nosotros, dentro del área que estamos, que es de estudiar, hay mucha transferencia con las empresas, mucho, mucho contacto. Entonces, la verdad que se ve que está bien valorado el doctorado y que al final, no sé, o sea, creo que es una suerte, ¿no? Eso también. Entonces, hay que ser preso y seguir en contacto. No sé cómo valoráis estas ayudas, no solo a las de Gobierno de Navarra, sino también otras convocatorias que hay, FPU, FPI, para el doctorado. Si os parecen adecuadas, si les veis alguna carencia o si os parece que son insuficientes o no, ¿qué valoración hacéis vosotras? Bueno, yo creo que son absolutamente necesarias cualquier tipo de ayuda predoctoral, porque a día de hoy es prácticamente imposible realizar una tesis a dedicación completa si no tienes una fecha, porque necesitas trabajar para subsistir, básicamente. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que con la última ley que hicieron, limitaron las tesis doctorales a entre tres y cinco años, porque antes sí que se podían hacer en diez, quince años, la gente combinaba trabajos, pero ahora no. Entonces, creo que es, bueno, prácticamente obligatorio. Yo recomendaría a todo el mundo no empezar una tesis sin tener una beca o sin tener una perspectiva de futuro cercana, sin tener una beca. Y respecto… Bueno, sí que me gustaría comentar, que ya lo he dicho un poco antes, Carlos, que, por ejemplo, las FPI y los FPU, las becas estatales son de cuatro años, que es lo que se recogía más o menos en el nuevo Estatuto de Investigador Predoctoral de Información, que se publicó el año pasado, y otras becas, como la del Gobierno de Navarra, son de tres. Y por mucho que digan en la ley que en tres años se pueda hacer una tesis, en tres años es prácticamente imposible hacer una tesis. Tienes que estar muy bien encaminado, haber hecho tu trabajo de máster como primera parte previa de la tesis, tener, no sé, muchos contactos con el equipo investigador para poder terminar una tesis en tres años. Es muy complicado. Y, bueno, yo lo quería recalcar, porque, bueno, por lo menos es mi opinión y lo que veo en mi centro de trabajo. Tomamos nota. Yo respaldo totalmente a lo que ha dicho Ángel. Es esencial una beca. Al final es que no se entiende empezar un doctorado sin beca. Esa es mi recomendación personal. Sin beca no hay que empezar un doctorado, porque al final es que es trabajar sin sueldo. Y ese concepto es absurdo. Es, por supuesto, que las becas de Gobierno de Navarra nos ayudan. Además, no todas las provincias de España tienen becas propias. Y eso es un, bueno, es una gozada el poder tener las becas propias propias. No sé si quieres añadir algo más, Elisa. Sí, o sea, para mí esto también es como un momento clave. O sea, es que si ya lo dejas al principio no va a haber una carrera en este lado de atrás. O sea, si tú empiezas y luego dices, pues mira, esto no era para mí, no sé, o me apetecía continuar con otras cosas, bueno. Pero el poder hacerlo, y luego que es un sorteo, también es un proceso largo. O sea, es mucho tiempo, hay partes, hay épocas más difíciles. Y pues, ahora, pues, el tener un poco ese respaldo de decir, es que mi trabajo se valora lo que yo hago, eso para mí también es un problema. Y yo, antes de empezar con las preguntas del público, que veo que nos están haciendo, así que me gustaría, pues, que me comentéis un poco, sobre todo Andión y Elisa, pero también, por supuesto, Yulen, ¿cómo veis el tema de la brecha de género en la investigación? Yo sé que Elisa está participando en la Cátedra de Ciencia y Tecnología de la UFNA y que está haciendo cosas de forma activa, pero bueno, yo creo que todos a distintos niveles lo estamos haciendo. Entonces, bueno, si me podéis comentar algo. Sí, o sea, yo, como dices, bueno, en el área de conocimiento en el cual estoy, la verdad que en la presencia de mujeres, nosotras en el grupo somos tres de un total de 25 investigadores. Entonces, pues, la verdad que es muy bajo. Pero esto también se ve luego en las aulas, ¿no? En la carrera, al final, que eran muy pocas chicas. Entonces, como dices, pues, desde la cátedra se intenta ir un poco como más abajo, ¿no? A las bases, pues, a los centros de bachiller, a decirles, pues, que claro que se puede ser ingeniera, por supuesto. Y luego, pues, la que quiera o el que quiera, pues, que podrá hacer una carrera investigadora detrás, pero que eso no suponga como un impedimento, ¿no? Que no vean que es algo de chicos o que no se puede. Entonces, no sé. En mi caso, por ejemplo… Oh, perdón. Sí, sí, habla. Más o menos hay bastante paridad en lo que son contrataciones, porque creo que estamos un 48-52%. No me acuerdo ahora mismo si ganan hombres o mujeres. Y la verdad que, bueno, llevan aplicando unos años a la unidad de excelencia María de Maez, tú. Y una de las exigencias que se pedía, que por cierto se ha ganado este año, era, bueno, pues, todos los temas relacionados con la brecha de género que se pusen trabajando. Entonces, lleva trabajando muchos años. Y, por ejemplo, una de las cosas que se vio hace dos, tres años es que, aunque había más o menos igualdad de hombres y mujeres, las mujeres publicaban muchos más artículos, lideraban muchos más artículos, hacían más colaboraciones y, en cambio, los hombres son los que lideraban todos los proyectos y todos los puestos como de poder. Y es una cosa que se tenía que cambiar. Pero esto se ha visto en mi centro y realmente se ve en todos los lados. Hay un techo de cristal en el que las mujeres cuesta muchísimo avanzar. Temas relacionados con la maternidad, por ejemplo, afectan muchísimo a las mujeres cogerte una baja por maternidad a la hora de desarrollar la investigación. Pero sí que creo, por no desalentar, creo que sí que se están dando muchísimos pasos, sobre todo gracias a la presión que está poniendo la Unión Europea para poder mejorar esto. Creo que queda muchísimo por avanzar. En mi caso, en un área que hay tanto hombres como mujeres, ¿sabes? No es un área relacionada con el ámbito de la salud o una ingeniería que tienen igual roles más marcados. Pero, bueno, se está trabajando en ello. Nosotros, por ejemplo, tenemos también un programa para desarrollar vocación científica en colectivos vulnerables. Y la mayoría somos mujeres porque una de las cosas que queremos, uno de los objetivos, es que vean que tengan un referente femenino también en la investigación, que no son todos referentes masculinos. Pues, bueno, cosas de esas que vamos haciendo también. Muy bien. ¿Yulen? ¿Quieres añadir algo? Yo… Sí, no, simplemente decir que yo estoy en el área de la salud, como ya he comentado, y en mi campo es una mayoría inmensa de mujeres. Y en puestos muy altos y doctoraños, la mayoría de mis compañeros son… Bueno, compañeras en este caso son mujeres. Y en mis directoras de tesis son las dos mujeres. Una de ellas es la decana de farmacia. Es decir, es un puesto muy alto. Yo, en mi propio departamento, la directora del departamento es directora, y por debajo son todo mujeres, pero es que es mayoritariamente femenino. Muy bien. Oye, si os parece ahora, lo que podríamos hacer, le voy a dar la palabra para sacarlos. Han estado llegando preguntas, y para que nos siga un poco, y las contestaremos entre todos en función de para quién sea la pregunta. Bien, han llegado unas cuantas preguntas, focalizadas fundamentalmente en algunos temas concretos de la convocatoria, pero luego también ha habido una pregunta destinada a todos los ponentes, que en parte yo creo que ya se ha respondido. Pero, bueno, querían preguntar exactamente las dificultades, las principales dificultades que os habéis encontrado en estos comienzos de vuestra carrera investigadora. ¿Quiere empezar? Yo, en concreto, no quiero sonar así como de sobrado, y además, para empezar, dificultades. Yo he tenido muchísima suerte en el departamento en el que estoy, con mis directoras. No he tenido… Yo no podría llamarle dificultades a lo que he tenido. He tenido mucha suerte de conseguir, al principio de la tesis, empecé los tres primeros meses con una beca privada a la Universidad de Navarra, la beca ADA, de la Asociación de Amigos, y luego conseguí la de gobierno de Navarra. Entonces, más allá de eso, en el tema del día a día y de relación con mis directoras, que yo creo que es un 80% de la tesis, la relación que tienes con tu director o directora, ha ido tan bien que realmente no puedo decir que haya tenido dificultades. Igual Andión me dice lo contrario, ¿no?, con lo que ha contado ya, pero es mi vivencia personal. Yo, un poquito de… Alguna dificultad sí que he tenido. Pero bueno, en mi caso personal, yo trabajo con… Bueno, son cosas muy particulares. Yo trabajo con unos materiales que, como es patrimonio cultural nacional, se tienen que devolver a Burgos, cosa que a mis directores de tesis se les olvidó comentarme al principio de la tesis. Entonces, trabajo a contrarreloj, pero no os podéis imaginar. O sea, trabajo 12 horas al día, incluidos fines de semana, de 8 a 8. Y eso es algo que, no sé, creo que no soy la única. Igual vosotros tenéis más suerte, pero bueno, quiero que se sepa también a la gente que va a pedir una beca para hacer una tesis, que la mayoría de las veces no son trabajos de 8 horas y me voy a casa. Es un trabajo de dedicación total, absoluta y a todas horas. Y cuando tienes deadline, de congresos, de tal, de cual… Bueno, en mi caso también tengo que decir que, por otro lado, me han ayudado mucho desde el centro. Estoy aprendiendo muchísimo. Es una suerte trabajar en un centro de investigación especializado. En mi caso trabajo con 50 personas, con profesionales de mi mismo ámbito. Y bueno, el tener que ir a contrarreloj también hace que tenga que ir rápido, que no me duerman los laureles. Y luego, bueno, la mención especial ya de todo el mundo al tema del coronavirus, claro. Que para el primer año de tesis, pues ha sido una broma bastante pesada. Porque llevamos parados en mi centro, se paró tres meses y a día de hoy todavía no se ha retomado la rutina normal. Todos los congresos están paralizados. Las estancias de investigación en el extranjero están paralizadas. Teníamos un proyecto en Armenia que no vamos a poder hacer por el tema del coronavirus. Pues bueno, la verdad que considero que no estoy teniendo la mayor suerte del mundo. No quiero desalentar, pero creo que es una realidad que también existe y que hay que contar. Yo también, o sea, dificultades que he tenido para mí fue el principio sobre todo, o sea, el asumir, el darte cuenta de que es un trabajo muy personal. O sea, para mí es lo que tú dejas de hacer y no lo va a hacer nadie más. Entonces, dices, pues hay veces que hay que supervisar ensayos que nos cuidan más por el año. Entonces, incluidos fines de semana, incluidas horas, pues cenar y pues voy a terminar un poco a ver qué están haciendo. Entonces, es como, hay que ser capaz también de desconectar, porque si no te puedes volver loco porque es un trabajo muy largo. Pero luego también cuando, bueno, cuando salen las cosas mal, hay que decir, venga, sigue adelante. Pero luego la verdad que cuando va bien, o sea, cuando ya vuelves y obtienes resultados y te dan un congreso o te publican un artículo, eso, o sea, no tiene precios de satisfacción. Es decir, es que es mi trabajo. O sea, yo pocas veces he sentido eso. Y luego sí que a nivel de lo que dice Julen, también el grupo de síntomas, o sea, me identificaba con lo que ha dicho, o sea, con los directores de tesis, con cómo te ayudan, cómo te integran. Eso, la verdad que es una suerte de la supervisión. Y bueno, tema COVID, también tenía ensayos, pero bueno, nosotros como son, es electrónico, vaya, podíamos supervisarlos online. Entonces, salvo algún sustillo que, pues hasta que se pudo entrar a rearmarlo o se quedó parado, no ha habido mucho problema. Eso también ha sido un susto. Bueno, y ahora otras preguntas más concretas, quizás de la convocatoria. Sí, bueno, han llegado unas cuantas preguntas en las que veo que había cierta confusión relacionados con los criterios de vinculación con Navarra. Bueno, porque algunos me dicen, pues yo llevo seis años empadronado, o sea, he estado estudiando aquí, llevo seis años en Navarra, estoy estudiando aquí, voy a hacer el doctorado aquí, pero nunca he estado empadronado. A ver si podría acceder a la convocatoria. Algunas otras cuestiones, pues preguntan si en vez del empadronamiento se acreditan con la tarjeta de residencia que reside en Navarra, pues sí podría paliar esa ausencia de empadronamiento. Entonces, quería, a ver si consigo explicarme bien, el criterio que establece la convocatoria es acreditar la vinculación con Navarra. Esa vinculación se puede acreditar de distintas maneras, pero no es que se necesite acreditar todas y cada una de esas posibilidades. Con que se acredite la vinculación mediante una de esas formas, vale. Si eres empadronado en Navarra, llevas dos años empadronado en Navarra, puedes pedir la ayuda para hacer el doctorado en cualquier sitio. En cualquier universidad española o extranjera. Si no, ese criterio de empadronamiento también no solamente se puede acreditar con los dos años continuados, con los dos últimos años continuados de empadronamiento, sino, como os he dicho, si has estado a lo largo de tu vida diez años empadronado en Navarra, lo mismo. Ya acreditas la vinculación. Una pregunta que me hacía Rafael, de que él lleva seis años empadronado en Navarra y está estudiando aquí y tal, y si puede hacer el doctorado, aunque no haya estado empadronado, sí. Tú acreditas la vinculación mediante ese criterio que tenemos de haber realizado el máster en Navarra y venir a hacer o seguir haciendo el doctorado en una universidad navarra. Tú no podrías pedir, sin embargo, la ayuda para hacer el máster en la Complutense. No, en tu caso, como acreditas la vinculación de esa manera, eso solo te es válido para hacer el doctorado en una universidad navarra. No valdría, o sea, está establecido en cuanto al empadronamiento, que es criterio del empadronamiento. O sea, no valdría la tarjeta de residencia ni otras cuestiones. Es exclusivamente el empadronamiento. También había varias preguntas sobre cuándo se espera que se resuelva la convocatoria. Esto se puede hacer una fecha estimativa, pero teniendo en cuenta un poco el retraso que llevamos respecto a otros años y que el procedimiento esté un poco más garantista, si quieres, que hemos establecido y dividido en fases, una fase de admisión, una primera fase con sus correspondientes trámites de audiencia, de subsanación y tal, vamos, yo entiendo que se resolverá ya en el primer trimestre del 2021. Luego hacían otras preguntas relacionadas con la convocatoria de movilidad, que, bueno, se podrían responder, preguntaban cuándo tiene que ser, qué fechas tiene que tener esa estancia. O sea, si él piensa en 2021, pues si tendrá que pedir la hora. Normalmente el criterio que va a venir en la convocatoria, al igual que en las convocatorias pasadas, es que las estancias comiencen en el año 2020. Entonces, si la estancia que preguntaban va a comenzar en 2021, pues tendrás que pedirla el año que viene. Y que también, en este caso, por la persona que lo preguntaba, que se identificaba, bueno, como Rafael creo que era, entiendo, siento echarle el jarro de agua fría, porque como, si no, esta convocatoria de movilidad en esta edición va a ir exclusivamente destinada a quienes ya son beneficiarios de una ayuda predoctoral. O sea, nuestros tres ponentes, por ejemplo, podrían solicitar esta ayuda, pero no otras personas. O sea, en este caso, los que este año vayan a pedir la ayuda predoctoral, si la reciben, pues podrán solicitarla de movilidad en la convocatoria del año que viene. Lo mismo que los beneficiarios predoctorales nuestros, si proyectan hacer una estancia que comience en el año 2021, pues tendrán que solicitarla en la convocatoria del año próximo. Y luego ya había alguna pregunta, si más difícil, porque bueno, nuestra convocatoria la verdad es que es bastante extensa, siempre nos suelen criticar. Quizás preguntas concretas, a través de correo electrónico, podremos contestarlas. Bueno, sí, porque había una pregunta también de, bueno, pues si somos unos investigadores jóvenes que estamos comenzando, ¿qué se tiene en cuenta en los méritos? Por ejemplo, entonces en los méritos, aunque este año hemos introducido algunos cambios importantes, un poco el concepto que tenemos y que queremos transmitir es, vamos, a estos niveles, como bien decía el que pregunta, pues tampoco puedes pretender que, no sé, o sea, artículos, que tengan unos artículos, demasiados artículos y en el cuartil, no, es un poco primar otra serie de aspectos, o sea, en esa primera fase de preselección lo fundamental, y este año además le hemos dado más ponderación, es el expediente académico, pero también a esas personas que, pues no sé, que ya han demostrado una cierta inquietud investigadora y que en los últimos años de sus estudios, o ya han hecho sus pinitos, por así decirlo, se han integrado en grupos de investigación, han participado en algún proyecto, han formado parte también del grupo que ha hecho alguna publicación, pues que se les tenga en cuenta. En esta edición hemos bajado la ponderación de esos méritos, que van a ser solo 10 puntos, en vez de 20 como eran las pasadas convocatorias, pero al mismo tiempo hemos simplificado o hecho más fácil la forma de obtener esos puntos, por ejemplo, en el apartado de publicaciones y en el apartado de participación en congresos, que anteriormente dividíamos la puntuación, o sea, si habías hecho una publicación con 10 autores, pues la puntuación la dividíamos entre 10, pues en esta ocasión va a ser ya la puntuación íntegra con que hayas participado, independientemente de que sean 3, 8 o 22 los investigadores. Y un poco por simplificar, hay cuatro bloques de esos méritos, que son publicaciones, otro bloque que es participación en congresos y jornadas, otro bloque participación en proyectos con ayudas competitivas de programas, y otro bloque más de miscelánea, que pues valoramos el conocimiento de idiomas, el haber obtenido otras ayudas predoctorales o de iniciación a la investigación, y haber tenido premio, el premio extraordinario de fin de carrera, y demás. Son unos méritos tasados, así, como muy concretos, intentamos que no se presten a las dudas, aunque sí que siempre hay algunas cosas que están a caballo, pero, bueno. Y otra pregunta, yo creo que ya, bueno, sí. Bueno, quizás igual, yo creo que se pueden responder a través del correo electrónico del servicio de universidades, lo digo porque, bueno, habíamos dicho que esta reunión-coloquio duraría una hora, entonces, a mí me gustaría más, igual, dar la palabra a Yulen, a Elisa Andrion, si quieren comentar alguna última cosa, antes de que nos despidamos. ¿Queda dudar con el tintero? No, bueno, no sé. Andrion, vengan. Yo simplemente quería dar las gracias, porque la verdad que me ha parecido muy interesante, una buena oportunidad también, pues, para poder dar nuestra opinión, para la gente que quiera hacer ahora el doctorado y tenga dudas, pues, se pueda animar. Yo no sé si cuando pedí yo la beca se hizo esto o no, porque la verdad es que no me enteré. Pero, vamos, que me parece una buena oportunidad. Para, bueno, pues, para darnos voz, para conocernos un poco, ponernos las caras, que yo, por ejemplo, con Carlos ya había hablado por teléfono, pero no nos habíamos visto. Y nada, que solo quería decir, y que se entienda que, a pesar que igual he tenido una visión un poco negativa, porque la verdad que estamos pasando los momentos un poco malos, pero sí que quiero animar a todo el mundo a que, de verdad, que si realmente quieren hacer investigación y dedicarse a esto, pues, si realmente la gente es lo que quiere, es lo que tienes que hacer. Que es un trabajo duro, pero que, como decía también Elisa, pues, es muy gratificante. Y, sobre todo, estar rodeado de gente que sabe más que tú, que te vas a formar y te llevas una experiencia personal también. Y nada, que muchas gracias a Gobierno de Navarra, también, pues, por fomentar que la gente joven pues se pueda dedicar a la investigación y por fomentar la ciencia. Que, especialmente en áreas como la mía, como ciencias sociales, pues, bueno, tiene muchos déficits. Entonces, tener la oportunidad de poder hacer el doctorado, pues, nada, muchas gracias. Solo quería decir eso. Muy bien. ¿Jule? Yo, al igual que Andión, de alguna manera, bueno, rectificado, ha querido puntuar su visión. Yo también voy a puntuarla. Parece que yo he estado en el mundo de Yupi. Y, no, o sea, una tesis es algo serio, algo duro, todos los días. Todos los días significa de lunes a domingo. Hay días que, igual un martes, puedes, por lo que sea, tienes libre y te lo puedes dar. Pero, vamos, es de, en mi caso, por lo menos, es de lunes a domingo sin parar. Porque, realmente, no quieres y porque es tu pasión, es tu trabajo y es con lo que te estás ganando la vida. Aunque es así. Es lo que, entonces, animar, por supuesto, a la gente a que lo intente. Lo que he dicho, siempre con beca. Siempre. Y, nada más. Que elijan un departamento que les guste. Ya hemos empezado con Elisa y terminamos con Elisa. Yo también, bueno, como han dicho mis compañeros, un poco resumen. Muchísimas gracias por organizar, la verdad, este webinar. Que yo tampoco me enteré si en mi año hubo esto. Pero, la verdad, que ha estado bien. O sea, ha sido buena experiencia. Y es que agradecer también que nos deis la oportunidad desde el Gobierno. Y la apuesta por vosotros. Que ojalá esto se siga mantenido. Y, así, como dice Yule, pues, tal que el que esté ayudándose a hacerlo no, pues, adelante. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Y yo creo que esta es la primera vez que se ha hecho una webinar. Bueno, nosotros somos nuevos en el departamento, pero creo que no, por lo que me dicen mis compañeros del servicio, no se había hecho antes. Entonces, bueno, lo que quisiera es agradeceros a los tres que hayáis querido participar. Agradeceros la visión que habéis dado, porque yo creo que es una visión muy realista del trabajo de un doctorando. La verdad es que la etapa del doctorado es una etapa muy apasionante, muy intensa, de mucho trabajo. Ya lo ha dicho también el consejero, Juan Cruz, pero que es una etapa que luego se recuerda con mucho cariño cuando pasan los años. Yo creo que el realizar una tesis doctoral supone dos cosas importantes. Por una parte, uno adquiere un conocimiento muy preciso y muy profundo de un tema concreto. Pero luego se adquieren también, y eso yo creo que es tan importante como lo otro, unas habilidades para enfrentarte a retros, tomar decisiones, de las cuales ya se ha hablado a lo largo de este webinar, que yo creo que ayudan a lo largo de la vida laboral, ayudan, te vayas a dedicar o no a la investigación. Entonces, bueno, pues yo creo que habéis elegido el camino adecuado. Animaría a todos los que nos están escuchando, si de alguna manera la parte de investigaciones tienen ahí el gusanillo, a que la inicien, porque yo creo que va a ser muy importante para ellos. Y ya nada más que despediros desde el departamento. Estamos contentísimos de haber hecho este webinar y de haber dialogado un poco con vosotros. Y os esperamos en nuevas ediciones. Me dicen que tenemos el mes que viene una webinar de digitalización. Si estáis interesados, pues ya os la anunciaremos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.